Si son maestras o maestros de preescolar, seguramente saben que están contribuyendo a construir el futuro. Este campo busca que las niñas y los niños de preescolar, al interactuar en su comunidad, adquieran experiencias para desarrollar saberes, los cuales sienten las bases para comprender y explicar su entorno natural y social desde diferentes planos. De sus acciones diarias surgirán distintos tipos de conocimientos, como el científico, matemático, tecnológico e incluso aquellos que se han construido en la comunidad a lo largo del tiempo. Niñas y niños miran el mundo con asombro y hacen muchas preguntas que suelen responder con explicaciones interesantes, construidas a partir de lo que saben, imaginan, suponen y entienden del entorno. ¿Cómo llegaron las estrellas al cielo? ¿Por qué las flores son de diferentes colores? ¿Por qué algunos animales pueden volar y otros no? Además del interés por la naturaleza, en esta fase también se aprende acerca del mundo social y cultural. Por ejemplo, quieren saber cómo funciona un carrito de cuerda, por qué un barco de papel flota o por qué es diferente una mecedora de una silla. También hacen preguntas sobre los saberes tradicionales de la comunidad. ¿Por qué cuando les duele el estómago beben una taza de té de manzanilla? ¿O por qué una herida se cura con sábila o árnica? Los saberes se refieren a las distintas maneras de pinzar, de mirar y explicar el mundo natural y social. Se construyen a partir de las experiencias y se modifican en la interacción con los pares y otras personas, desde el respeto y el desarrollo del pensamiento crítico. Es importante que en preescolar se promuevan actitudes científicas para organizar el pensamiento y que usen el razonamiento matemático para analizar y resolver situaciones o retos en su hogar, escuela y comunidad. El jardín de niños es una ventana de oportunidades para que niñas y niños establezcan conexiones lógicas, lleven a cabo procesos de indagación y experimentación. Pongan en juego sus saberes matemáticos para comprobar o reestructurar sus ideas y así propiciar nuevos descubrimientos y hallazgos. En suma, se debe favorecer habilidades y actitudes científicas y matemáticas, tales como la exploración y observación de los detalles de su entorno, la formulación de preguntas y sus explicaciones, la realización de experimentos y la búsqueda de información, el registro de hallazgos e ideas mediante dibujos, símbolos, pictogramas o letras, la clasificación de objetos y elementos, el uso de saberes numéricos, el reconocimiento de formas y exploración del espacio, así como la estimación y comparación de magnitudes. Es importante que consideren que los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje del campo deben conectarse con situaciones y contextos de la realidad para que tengan sentido y significado. Finalmente, les invitamos a darle vida al campo formativo, saberes y pensamiento científico y a construir nuevas experiencias con sus grupos, con el colectivo escolar y con la comunidad.